Que bueno pues andamos promocionando ya totalmente corregido y aumentado y para decárselo a la familia Ramírez que hoy está de mantener en largo, se llama y se titula la cumbia de los monjes. Vamos a bailar esta noche con magia. Magia. Vamos a bailar, échale el sabor, échale, vamos a bailar, suave, rico, sabroso, voy con el malo mayor. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. La cumbia, la cumbia llena a mi, échale el sabor, vamos a bailar suave, rico, sabroso, voy con lo que tenga que hacer ahora, bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que diario me llama, me estoy volviendo loco, que pasará, un ritmo que te atrae, que es difícil negarse, solo bailando cumbia. Mucha pista y poca gente. ¡Aira! La cumbia, la cumbia llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar, dejaré todo lo que tenga que hacer ahora, bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que diario me llama, me estoy volviendo loco, que pasará, un ritmo que te atrae, que es difícil negarse, solo bailando cumbia tranquilo. ¿Cómo se llama? Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar. ¡Echales a la madrugada! ¡Ladrugada! ¡Voy con el rango mayor! ¡Ma! ¡Ma! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajajajaja! Ese angelito, hoy esta formando el angelito Ese saludo para Sonido Imperio de Brooklyn Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre Que todos los viagos nunca me he arrepentido El nombre de la bebia se... ¿Cómo se llama? Vamos a bailar, vamos a bailar Las últimas nieves Ya se están acabando Vamos a bailar, vamos a bailar Último cachito, venga Ma ま, ya ma 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 Yeah Ese eumo ¡Aaah! ¡Gracias!